Buscando levantar un match point en contra Estamos viendo a Aldo Pérez Que hace tiempo no lo vemos en los primeros planos Y está enfrentándolo a Matías Monsegur en la cancha A de Pascotenis Matías, ahí lo vemos Ahora recibe en condición de igualdad El saque de Aldo Servicio del lado par para Pérez Primero en la faja Buena presión de pelota Gran mano de Monsegur para definir un punto Excelente, volvís a poner match point Buena presión, buena intensidad de pelota Buscando el fondo de cancha Excelente, la contrapierna de Pérez siguiendo levantando El encuentro, queda poco Pero ahora sigue peleando Iguales Respiro todavía Buen servicio Llega con lo justo Fue muy bien acelerado A pelotas por parte de Matías Buscándolo al revés Descomodándole Descomodándole Diciendo que no pueda devolver Una hora más Match point abajo Acá vomito que interrumpe la filmación Señores Y el partido terminó quedando para Matías Monsegur Después de haber levantado Tres match point Corrido Saldo Parecía que se ponía Con ventaja Pero no lo logró La profundidad En los peloteos de Matías Definió todo Así que este partido se cierra Y el jugador Matías Comentarista invitado El señor Gustavo Y una chomba también Destaca el premio de la vestimenta De este año Va a ser para Monsegur Así que para www.circuitotenis.com Hoy en Pascotenis 10 de Agosto Leandro Fernández